La ladera del castillo de Irulegui esconde grandes secretos. Se está encontrando un poblado que tiene sus características que no eran muy habituales en lo que es la comarquia pamplona. Un poblado donde estaba ocupado por los vascones y que eso nos remonta a la época de Cristo. La vivienda que estamos viendo en estos momentos es de hace 2.300, 2.100 años. En principio pensamos que es una casa, es una vivienda habitacional, una vivienda doméstica de la segunda edad del hierro. Son viviendas que ya veis que tienen compartimentaciones internas y es una vivienda que se abandona por un incendio. Pensamos que es un incendio provocado y se abandona en contexto de las guerras sertorianas, unas guerras civiles de unos romanos contra otros romanos en el siglo I a.C. Esto queda abandonado, la campa entera queda abandonada y después de que pasan mil años ya construyen en época medieval el castillo, pero no tiene nada que ver la fase de la edad del hierro con la fase medieval. Un descubrimiento que ha llamado la atención de los arqueólogos ha sido la aparición de restos humanos de un bebé perinatal del año 400 a.C. Y lo que hemos hallado, así lo más singular y especial que hemos hallado es el enterramiento de un bebé perinatal dentro del hogar, dentro de la casa, digamos, porque es un sitio sagrado pero particular, pero es privado. Es decir, estos de la edad del hierro incineran a los muertos, ellos los incineran en necrópolis cercanos a los poblados y lo que hacen con los que no han llegado a pasar cierto rito de iniciación, me imagino, para que sea persona completa, digamos, ellos no tienen sitio en esa necrópolis de incineración y se entierran de forma personal, privada, pero a la vez cercana y a la vez sagrada, porque una casa es un entorno sagrado y en el suelo del hogar. Solamente pensar que aquí ha habido una población viviendo durante siglos y que ahora podemos tener esa documentación, que nos den un poco las características de cómo vivían, cómo hacían su día a día y demás, pues yo creo que es importante, ¿no? El yacimiento de Irulegui, un lugar referencial para conocer la evolución histórica de la cuenca de Pamplona.